Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Más de 30 empresarios de Barranca Bermeja dedicados al turismo socializaron en la Sala de Juntas de la Alcaldía lo que sería la realización de la Primera Feria Internacional del Turismo 2019, iniciativa que busca mostrar la oferta que en este sentido tiene Barranca Bermeja para mostrar a nivel nacional e internacional. El objetivo es que estamos mostrando la ciudad como destino turístico. Se han hecho muchos esfuerzos de varias cosas, pero en este momento queremos mostrar la ciudad englobada en un destino turístico. Desarrollar un destino turístico no es fácil, pero creo que es nuestra piedra angular para de aquí poder soportar todo lo que podamos hacer a nivel turístico en la ciudad. La propuesta fue escuchada por el alcalde encargado de Barranca Bermeja, Fernando Andrada, y la secretaria de Desarrollo Económico y Social, Daylin Cortés. A Cotelco, a todos los actores que intervienen en desarrollar el turismo en la ciudad, es un trabajo sector privado. Vamos nosotros también a ver cómo apoyamos esta Primera Feria Internacional donde se va a mostrar realmente la cara amable de Barranca Bermeja. Se van a invitar a unos actores importantes para que ellos muestren en todo el país, y no solo al país, sino internacionalmente a Barranca Bermeja. La Primera Feria Internacional de Turismo se realizaría el próximo 30, 31 de mayo y primero de junio. Es como alcaldía municipal, queremos apoyarlos, pero de igual manera, como lo dijimos acá en la mesa, es muy importante que presenten estos proyectos, ya que tienen un proceso de erradicación, y como podemos ver, pues la feria se va a realizar el 30, 31 y primero de junio, entonces vamos a empezar a mirar cuáles son esas fuentes o cuáles son esos recursos que ellos requieren para, de una u otra manera, estas actividades. Como alcaldía estamos positivos. Promover el intercambio de conocimientos técnicos y avances en la investigación son algunos de los objetivos de esta propuesta. Promover el intercambio de conocimientos técnicos,